familia bienvenidos a sabores mamalicha en esta ocasión con nuestra línea de tamales de elote riquísimos tenemos tres presentaciones tenemos el tamal de elote el regular el clásico tenemos el tamal de elote dulcitos y tenemos el tamal de elote el amanecer todos con la misma calidad y ese sabor tradicional que es característico de mis amigos de mamalicha nuevamente muy sencilla la manera en la que usted los va a preparar simplemente lo saca del congelador no los descongele directamente a agua hirviendo y en unos minutos usted tiene unos ricos tamales tradicionales de elote mamalicha y le voy a dar un tip si usted lo quiere preparar mejor todavía sírvalos con un poco de crema mamalicha y va a ver qué delicia su familia les va a encantar muy sencillos y en lugar de estar haciendo los tamales y perder horas y horas haciéndolo simplemente en unos minutos con los tamales de elote mamalicha le va a dar ese gran producto a su familia recuerda síguenos en nuestras redes sociales en facebook en instagram en nuestro canal de youtube y vea todos y más vídeos que tenemos de nuestros productos mamalicha porque recuerde que mamalicha es una tradición a sabor mm y ¡Gracias!